Pues Lina, definitivamente estás en una de las presentaciones más importantes de la barra de las estrellas, que es, pienso en ti, ¿cuándo un poquito de qué se siente estar un poquito de este lado ahorita? Ay, pues estoy muy emocionada más que nada por David, acabamos de ver un avance de lo que va a ser esta novela tan increíble, siento que rompe con todo lo clásico que estamos acostumbrados a ver y estoy muy emocionada, no puedo esperar para la próxima semana de poder por fin ver esta nueva producción de Bardazano, pienso en ti, con David Dulce María y pues muy contenta y muy orgullosa de él como siempre. Oye, hermanos, encanta escuchar el gran cariño y el respeto que sigue habiendo con él y el agradecimiento que da a toda su gente que siempre está con él, ¿no? Claro, es lo que me encanta David, siempre es la persona más humilde del mundo, lindo, pero construimos desde cero él y yo y pues me encanta verlo crecer y lo lejos que ha llegado y pues estoy muy orgullosa de David y es el mejor actor para mí. Sin embargo, viene un proyecto muy importante para ti, un proyecto que has compartido un poquito en las redes y tiene que ver con esta gran bioserie de Gloria Trevi. Sí, sí, estoy muy feliz, muy emocionada, ya empezamos grabaciones desde enero, bueno, ellos desde noviembre y pues es un personaje polémico, no sé si puedo hablar ahorita de qué personaje voy a interpretar, pero nada más les puedo adelantar que es polémico y que lo voy a interpretar con muchísimo respeto y es un parteaguas muy importante en la vida de Gloria Trevi. Es un personaje que definitivamente hace unas décadas pues dio seguimiento a todo el caso de Gloria y que incluso Gloria, hay una demanda contra ella, ¿no? Sí, en efecto y pues para que la gente entienda, pueda ver cómo la vida de Gloria desde un inicio, cada personaje, porque hay muchas incógnitas, hay muchas cosas que la gente no conoce bien de Gloria Trevi y esto es lo que me gusta porque es contado por ella y es su historia y pues sí, es un personaje con muchos matices, híjole, es que no puedo hablar mucho de ese tema, pero les va a gustar, les va a gustar, es un personaje que lo voy a hacer con muchísimo respeto. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Que cuando la gente lo conozca, pues, se iba a decir, está fuerte, ¿no? Sí, y más que nada, lo que estábamos proponiendo, bueno, lo que propone es, desde que estuvimos en lecturas, es construir un personaje desde cero, que no tenga nada que ver, ni físicamente, ni nada que ver con el personaje que voy a hacer. Entonces, fue mi propuesta de la mano con los directores y de Carla Estrada, que es la directora, que estoy muy agradecida con ella por darme esta oportunidad tan grande, con tanta responsabilidad, porque la verdad, la conozco desde hace 14 años en Sortilegio y empecé como producción y ahorita estar con ella como actriz, para mí ha sido un paso muy grande y le voy a estar eternamente agradecida por esta oportunidad. ¿Cómo la estudiaste? ¿Cómo estudiaste este personaje? Porque vamos a ponerle un poquito de saborcito, ese personaje sigue al aire. Ese personaje sigue al aire, sí, en efecto, pero pues lo estudié... Tuve que bajarme, bajar la voz, mi centro, porque es totalmente diferente a mí, yo estoy muy movida y este es un personaje mayor a mi edad, o sea, mucho más mayor que yo y pues es un reto muy importante para mí, que la gente vea a este personaje, que crea en mí y que disfrute el saborcito que le voy a poner. Vamos a dar pendiente de este gran proyecto, mi querida Lina, y que vengan muchas cosas que de aquí surjan y que se te explote en el buen sentido tu carrera como actriz. Muchísimas gracias, Edente. Amo, te adoro, eres lo máximo y pues aquí estamos y aquí seguiremos. Y disfrútenla, ella soy yo, de Gloria Trevi, y obviamente pienso en ti de verdad sano, con David C.P. y Dulce María, no se lo pueden perder. Te quiero.